Adiós ir a otra, creo que me puedo llamar el décimo campeón, no tricampeón. Muy contentos, muy agradecidos por todo lo que hemos logrado. ¿Sufrió México en esos primeros cuatro asaltos cuando te viéramos a la zona? Sufrí yo, también México, obviamente, pero sí. La verdad que es algo que tenía que pasar en mi carrera, nunca había pasado. Ahora que sé lo que se siente y poder levantarme, yo creo que es un buen paso, es una buena experiencia y pues ahora trabajar para mejorar esas técnicas. Siempre tenemos de menos a más, pero hoy estoy visto un poquito más de menos que de más. De pronto, después de esa caída, ¿se transformó el vaquero Narvárdal? Sí, pues es que no sabemos cómo viene el peleador, entonces de repente hay que acoplar el estilo, no puedo aventar tan rápido. Wilson Pea tiene la mano pesada. ¿Le se vende la planta, no? Sí, tiene la mano bien, tira buenos golpes, tiene buen estilo. Entonces es complicado de repente adaptarse tan fácil, ¿sabes? Pero mira, afortunadamente podemos ir adelante y eso es lo que importa ahora sí de trabajar. ¿Tú crees que fue la definición de la pelea? ¿Cuándo se te acercó más, cuando ya vio que le pegaste mucho a mano? Yo creo que me empecé a acomodar yo con tu estilo y empecé a desarrollarme mejor. ¿Qué fue tu reacción cuando te atumó? No puedo responder eso, o sea, obviamente pues es un chingadazo, ¿no? Me aturdió un poco y después trabajé para recuperarme nada más. Es algo que puede pasar o más bien suele pasar siempre, ¿no? ¿Qué grado te das a tu actuación? No, no, eso les toca a ustedes, a la gente. Yo me siento bien, me siento contento y pues creo que fue un buen trabajo al menos. ¿Se va a dar la pelea con Oscar Valdez este año? Ya lo escucharon en el ring, estuvo ahí comentando muchas cosas. Yo creo que va a ser muy posible que se pueda brindar la pelea. Manuel, probablemente venga la OMB mandándote una notificación que tendrás que decidirte entre la 130 y 123. ¿En qué peso te gustaría continuar tu carrera? Voy bajando del ring, yo creo que ocupamos unos días para reunirnos, para platicar, para conversar qué es lo que está pasando. Normalmente soy un peleador que lastima mucho a los rivales y esta vez no fue tan fácil. Entonces hay puntos que tenemos que tratar para poder decidir esa parte. ¿Qué mensaje le das a Oscar Valdez? No, pues nada, ojalá que se pueda brindar la pelea primeramente y obviamente pues a trabajar los dos para que se pueda hacer una buena exhibición. Como una vez más te preguntamos, ¿qué sientes entrar en ese grupo de los campeones mexicanos como Julio César Chávez, Marco Antonio Barreras, Erick Morales? ¿Qué siente el vaquero? Pues me siento bien, yo creo que es un logro que pudimos desbloquear en esta trayectoria. La verdad no me siento como ellos, creo que me falta bastante para poder contemplarme o asemejar el nivel que ellos demostraron alguna vez y yo. Pero pues puedo seguir trabajando, mejorar muchas cosas y ser mejor. ¿Cuándo a Emanuel se va a dar un poco más de crédito? Porque sigues demostrando que eres un excelente boxeador, pero en las entrevistas como que no te das ese crédito a ti mismo. ¿Cuándo lo escucharemos? No me siento tan... Es que lo eres. Yo no lo veo, yo solamente entreno, peleo, pero realmente yo no me gusta analizar mis peleas casi. No me trato de enfocar en cómo me estoy viendo y así mejor, me gusta entrenar más. Me entrenar más, sí, claro. ¿Después de las vacaciones, qué viene Emanuel? Ay, la verdad no sé, ahorita vengo bajando del ring, yo creo que lo que queremos es descansar un poco, obviamente disfrutar a la familia un poco también y posteriormente pues ya empezar a reactivar otra vez la carrera. ¿Tendrás un gran recibimiento en México, en tu estado, en tu pueblo? Nada menos con mi familia yo creo que sí, llevo tres meses de casa, me van a recibir bien y pues ya a los mexicanos espero que esto les haya gustado, mi desempeño en las 130 y pues si no, pues vamos a trabajar al menos más. Muchísimas gracias Emanuel. Saludos a todos y muchas gracias. Vale, vale, vale.